Perdóname si te busco tantas veces, hoy necesito verte, contigo quiero estar, oye, para decirte que te quiero. Perdóname si te busco tantas veces, hoy necesito verte, contigo quiero estar, oye, para decirte que te quiero estar, oye, para decirte que te quiero estar, oye, para decirte que te quiero estar. Frente a mi ventana, y hoy voy a besarte suavemente, acariciar con mis manos, todo su cuerpo ardiente, y hoy quiero amanecer en una cabaña, viento de subir a caer, frente a mi ventana, y también. Te confío de tu marido, te confío de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Te confío de tu marido, te confío de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Y los amantes que se quieren, no se pueden olvidar. Te confío de tu marido, te confío de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Te confío de tu marido, te confío de mi mujer, en un cuarto de cabaña, vamos a amanecer. Es un fracaso, es un fracaso Siempre que vamos de paso Te consigas de tu marido, te consigas de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer Te consigas de tu marido, te consigas de mi mujer En un cuarto de cabaña, vamos a amanecer Oye, los traficantes Un saludo para los traficantes ¿Traficantes de qué? De música Ponte claro que aquí somos dos gente seria Aquí somos gente seria todos Para los traficantes de música Para los traficantes de música Un toco, un toco, un toco, un toco En especial para los traficantes Afinadísimos de música Que se sepa y no de plátano Bueno mi gente, muchísimas gracias ¿Quieres que siga un chismán, un chismán? Así es que te dicen en la cabaña Oye, así mismo cuando tú estás Terminando algo en la cabaña que empezaste Te llamo un chino y te dicen Su tiempo se venció Y tú, pero chino, mi hermano, aguantate Ya tiene que ir Y tú, cortijo y su combo O sea, sin mucho efectivo Le dice a la tipa Mami, vámonos Otro día volvemos Ella, pero papi Otro más Y tú, ¿sabes? Pero papi, un solo Y el chino atacando Es duro Lo que más me gusta de la cabaña es Que nunca se va la luz En Santo Domingo ¿Tú entiendes? Claro Los chinos tienen una planta Como de 500 kilos Sin corte ¿Es verdad? O sea, que nunca la cortan la luz O sea, mal pensado Ustedes siempre están pensando Vaina mala Encendido, encendido Que lo sepa tu marido Que se entere mi mujer Que nos comemos a besos En ese cuarto de hotel Oye Con kukuliki Con kukuliki Con kukuliki Ahí, ahí, ¿es verdad? Que lo sepa tu marido Que se entere mi mujer Que nos comemos a besos En ese cuarto de hotel Y dile a tu marido Que no seas presumido Y que aprendas a querer A compararse conmigo Coméntales el secreto Que te hace infeliz Que cuando el día es el amor Tú solo piensas en mí Pasarse con ficha mano En el juego del amor Cero tanto para ti Kukuliki Se acabó Perdísela a mí otra vez Tengo todo calculado ¿Para qué seguir jugando? Siete juegos de trancado Te contigo de tu marido Te contigo de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Te contigo de tu marido Y te contigo de mi mujer En un cuarto de cabaña Vamos a amanecer Yo sé que te gustó El santo de Julián ¡Oh yeah! ¡Calombinas! ¡Calombinas! Mi gente Para Santiago Para Santiago Para San Francisco Santiago Para todo el cigano Para la gente La capital La gente La capital ¡Oh mi gente! ¡Santo Domingo! ¡Hulia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí me dices! ¡Estaban los perdidos! ¡Estaban los perdidos! ¡Eh! ¡Muchísimas gracias mi gente! ¡Muchísimas gracias! ¡Oh! ¡Hulia! 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 ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Aplausos!